Nos acordamos de los que han caído por la justicia. Amén a nosotros en la tierra de la vida. Ayúdanos a amar a los humanos en la colonia. Así podemos salvar el mundo con una mujer. Colonias solamente existen aquí en el área de la frontera. No es fácil para nosotros. Queremos enseñar lo bueno que hacemos las personas a este país. Somos tímidos o débiles, pero tenemos paciencia para un guía ganar. Un gran sueño es para salir de esta jaula de oro, sentirme libre en este país.